8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Ahí va, nueva tienda, enséñame el pecho ¡Hostia! ¡Hostias! ¡Perdón! ¡Uy, uy, uy! ¿Cómo qué? ¿Qué qué? No me enteré de nada Y aparte también lo de Deadpool ¡Ay! ¡Ay! ¡Hostia! ¡Han salido todo lo de Deadpool! ¡Mira! ¡Me da igual! ¡Vale, ya lo vean así, eh! ¡Mira! ¡Esta! ¡Esta! ¡Y esta! ¡Y también! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué guapa! ¡Ay, ay, ay! ¡Es que mira! ¡Todo, todo, 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 todo! ¡El pack! ¡Experts! 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 ¡No por tío! Tío, pero es que... Encima eso cuesta muchísimo Nuevos desafíos que hay A ver, nada ¡Tú, pero es que... ¡Joder! Yo que tengo 50 pavos solo Todo el pack que tengo, vale 3.100, ¿sabes? 3.000 ¿Cuál es el que más te gusta? ¡Hombre, el de cable, el de cable mola! ¡Sí! ¡Es que el cable tú! ¡Psss!